hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión este vídeo en el cual vamos a reproducir a continuación el trailer de la versión deluxe de la edición deluxe de el videojuego de fórmula 1 el nuevo f1 2021 y bueno como todos sabemos este este es el primer videojuego de fórmula 1 hecho de parte de codemaster luego de que electronics art a través de su filial de vídeo de videojuegos de deportes y sports comprara el año el año anterior a codemaster y bueno además contará con pilotos está esta edición deluxe contará con pilotos con grandes figuras de la fórmula 1 tales como michael schumacher a la en pros felipe masa airton senna entre muchos otros y bueno sin más que decir vamos a reproducir el vídeo el trailer no 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 y bueno y ese era el vídeo y con esto me despido adiós camifuera chao ¡Suscríbete!